Este año la Pandorga cuenta con una importante oferta musical que se va a desarrollar en diferentes escenarios a lo largo de los próximos días. El primero de los eventos llega este mismo miércoles 24 de julio con la actuación de la Asociación Cultural Amigos de Javier Segovia con el concierto Bravo y Mocedades a las 10 de la noche en los Jardines del Prado. Se van a hacer una serie de temas de Nino Bravo y otra serie de temas de Grupo de Mocedades. Hemos querido hacerlo este año como homenaje anual a nuestro mentor Javier Segovia. Lo hemos planteado en plan Nino Bravo murió muy joven con una trayectoria bastante larga al igual que nuestro mentor Javier Segovia que murió con 23 años y seguramente hoy por hoy sería un gran genio de la música. Entonces hemos querido homenajearle un poco de esa manera. En el escenario estaremos 8 cantantes y 5 músicos e intentaremos dar lo mejor de nosotros para que toda la gente que esté en el Prado pueda disfrutar del espectáculo. El sábado 27 en el Auditorio de la Granja a partir de las 8 de la tarde comenzará el Festival Concierto Paco Rock organizado por Paco Villaseñor con el patrocinio de la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares que tiene un fin solidario a favor de Afanion. Con lo cual el festival se va dividiendo en dos partes. La zona diurna o la parte diurna que la haremos en la piscina del polideportivo Rey Juan Carlos donde habrá actividades infantiles para todos los niños y niñas que asistan que la entrada es gratuita con menos de 18 años siempre acompañados por un adulto. Por la tarde lo que tenemos es a partir de las 6 de la tarde que abrimos puertas en el recinto de la granja tenemos la actuación de 10 grupos en total. También en el Auditorio el lunes 29 a las 10 de la noche el concierto Los 40 Classic organizado por Los 40 Ciudad Real. Es un concierto que lleva la marca de Los 40 Classic pero es algo así como una gran fiesta clásica de Los 40 porque no se trata de un concierto al uso sino que son 6 horas de show. Va desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada con el propio concierto de OBK y después la sesión de dos DJs nacionales. El miércoles 31 la noche de la Pandorga estará amenizada con las actuaciones de la orquesta Vintage y Quique Rivero DJ en la Plaza Mayor y con la orquesta Mucho Pop 80 en la Plaza del Pilar. Y para la jornada del 1 de agosto quedará el Festival Nacional de la Seguidilla que se vuelve a celebrar en la Plaza Mayor desde las 9 y media de la tarde. Por eso para nosotros es muy importante que este año vuelva a la seguidilla donde nació, donde surgió y donde creció. Este año vamos a traer un grupo provincial, el Corte Sianza de Alcáceres San Juan, también vamos a traer el ballet Sport Clórico de Madrid y con la participación del Grupo Mazantini. El programa musical de la Pandorga se cerrará el fin de semana con doble propuesta en el Auditorio Municipal de La Granja. El viernes 2 con la actuación infantil La Granja de Pepito y Bartolito a las 9 de la noche y el sábado 3 con un concierto tributo a Queen y fiesta DJ desde las 10 de la noche.